... Horror y milagro en Córdoba. Una beba sobrevivió tres días junto al cadáver de su mamá en una alcantarilla. Su padre, ex pareja de la víctima, está detenido. El estado de la pequeña internada. ¿Dónde está Melina? Prisión preventiva para Toto, el adolescente de 16 años sospechado de coautor de la desaparición del adolescente. Ahora la buscan en el río Reconquista. ¿Por qué? Una joven de 23 años fue asesinada en La Plata. Un hombre apuñaló por la espalda a Andrea Castro cuando caminaba por la calle y luego escapó del lugar. Los vecinos la asistieron y fue trasladada en ambulancia al hospital Rossi, pero los médicos no pudieron salvarla. Esta imagen dio vuelta al mundo, era el momento del robo, el delincuente fue detenido y liberado horas después por la justicia. Estamos hablando de Gastón Aguirre y fue su mujer, María José, quien salió a defenderla. Lo que dijo es que antes de que se difundieran estas imágenes, la policía ya lo había detenido y que él asumió su culpa. Afirmó que estaba arrepentido de haber salido armado a robar y aseguró que hoy él y su familia tienen miedo por posibles represalias. La lista de Martino sin Carlitos Tevez, el Apache la sigue rompiendo en Italia, pero por ahora su regreso se hace desear. Te contamos quiénes son los 19 del Tata. Atención porque hay sorpresas.